¿Ustedes se quedaron enojados, se quedaron calientes con la actitud del turco o dijeron un poquito? Sí, sí, sí. En ese momento sí. Después pasó. Porque saben ustedes que no ganaron en realidad. ¿No? No, Silveira. No, Silveira. ¿Están de acuerdo con lo que dijo que en realidad es buena persona y no entiende algunos códigos? No, yo no creo que sea mala persona por lo que dijo. Es mala persona por otras cosas. Pero me dijeron que es una porquería en el camarín. No, mal perdido. No. Puede ser, estaba enojado en ese momento. Sí, sí. Ustedes no tenían nada que ver. ¿Qué fue lo que más les molestó del turco? En realidad nosotros dependemos mucho el voto de la gente y la gente que está votando y gastando su plata para que nos quedemos. Y entonces como que no se valorice eso o sí, o se tome tan chicaneado, no me gusta. Pero hablaron con él después o con la traductora, qué sé yo, para que entiendan. Con Jazmín y Nadia, su coach, y Macarena, la bailarina. Hablamos al otro día y todo más que bien. Ellas saben cómo es el show, que te podés ir o te podés quedar. Pero ustedes confiaban porque convengamos que Ergun también era hasta el momento, digamos, un imbatible dentro del bailando. Había sacado a varios. Incluso él estaba tan seguro que para él no ganó, digamos, no ganaste vos, sino que él se fue porque el jurado lo echó, digamos. Tienes razón. Rebeleta soy. Es un panqueque. Le dejaron la ropa polémica. Sentías que lo sacaban a Ergun porque era difícil, ¿no? Estaba re peleado. Re peleado. Además fueron 400.000 votos casi. Sí. O sea, estuvo muy peleado. De verdad. ¿Y te van comentando algo? No. No, no, no. No tienen ninguna pistita. Nada. No.